Muchos son los artistas que han sido atacados a través de los comentarios dejados por sus seguidores en las diversas redes sociales, razón por la cual en oportunidades los famosos han pedido respeto a su público por las críticas negativas que de cierta forma los afecta emocionalmente. En esta oportunidad la cantante y actriz estadounidense, Ariana Grande, también fue víctima de los mensajes negativos de sus seguidores. Por ese motivo, decidió ausentarse un tiempo indefinido de las redes sociales que al parecer la han afectado mucho en los últimos tiempos. Sí, estaré publicando ahí por un tiempo mientras me tomo un descanso de Instagram y Twitter, escribió Grande, es que no se puede evitar encontrarse con cosas negativas que te hacen sentir mal y honestamente no vale la pena. Prometí siempre decirles la verdad. Los quiero mucho, estén bien y sean felices, fue la respuesta que dio Grande luego de que una seguidora le preguntara si tomaría una pausa en sus redes. Por otra parte, su actual prometido Pete Davidson, también eliminó todas las publicaciones que había realizado en la plataforma 2,0. Aparecer el humorista, también ha sido víctima de fuertes críticas motivo por el cual también desaparecerá de las redes por un tiempo. Sí, estoy en Proligón apostando por un poco tiempo. Just sometimes can help, but bump into some negative shit that really can bam out and it's not worth it honestly. Prometí siempre te diré, I love USM, be well.